Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Vamos a empezar a verificar si sí estamos transmitiendo en vivo o no, ya que tenemos hoy otro aditamento diferente. Y también que nos digan ustedes si sí se está escuchando o no se está escuchando. Déjenme entrar a los diferentes monitores que aquí tenemos, porque ya estamos acomodando diferente esto. Vamos a ver si ya estamos entrando en vivo a este su noticiero de opinión, ombligo de semana, que ya nos habíamos atrasado un poquito en presentárselos, pero ya estamos otra vez ahora con nuevos aditamentos. Esperemos si les guste a todos ustedes. Y también les tenemos muchas sorpresas que próximamente vamos a tener. ¡Eh! Sí, ya nos estamos viendo. ¡Excelente! Me parece perfecto. Y voy a aprovechar para mandar un saludo, porque eso prometí la vez pasada, a el Lick Octavio, Lick Tavo. Un saludo para ti. La vez pasada no pude mandar nada de saludos, no me aparecía en el feed, pero ya, ya estamos aquí listos. Por aquí ya nos pusieron un comentario, vamos a entrar. ¡Y Mario! ¡Mario Arturo Hernández! ¡Ay! Mario, de una vez, aquí en público directo, estás apartado, estás apartado, porque vienen temas muy, muy, muy interesantes, y por supuesto que es muy importante tu opinión, y la queremos. Y pues, bueno, bienvenidos a este noticiero de opinión llamado Ombligo de Semana, porque lo hacemos, lo voy a hacer, lo voy a estar haciendo cada miércoles. Es un noticiero de opinión, con noticias reales, pero pues hago un poquito de mi opinión por ahí. Ahí, anotado desde antes, para que no haya dudas de, de, ay, ¿por qué está diciendo esto? Avisado, noticiero de opinión, ¿sale? Y pues, bueno, vamos a arrancar con, con este espacio. Aquí ya les posteamos, por aquí ya están los temas que vamos a tratar hoy, las noticias que se han dado en el municipio, lo que hay en redes sociales, y sobre todo lo que, lo que es, tienen nuestros vecinos, los, los vecinos municipios a San Miguel de Allende. Así que, díganme, antes de continuar, si se escucha bien, no se escucha el pac, 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 o el plap, 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 o el crs, 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 tan usual que está en todos lados. Por aquí también tenemos a Willy. Saludos, Willy Reusner, que ahora está trabajando en la administración. Saludos a él. Muchas bendiciones para tu trabajo. Te va a ir muy, 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 muy bien. Yo creo que ya por ahí escucharon el, el... Voy a cerrar este otro monitor porque me está distrayendo. Yo creo que ya escucharon por ahí esa voz del famoso Willy Reusner, ¿no? Pero estoy preguntando que me digan si se escucha bien, si quito el micrófono, pongo otro. Ustedes díganme, ustedes mandan. Y para arrancar con este noticiero ombligo de semana, porque lo hacemos cada miércoles. Por aquí estamos, estamos acomodando varias cositas. Listo. Listo. Hemos acomodado todo. Y pues bueno, vamos a arrancar. Y es muy importante que ustedes nos den su opinión. Ahora sí la vamos a estar leyendo, monitoreando con otro, otro celular, para que ustedes nos digan las situaciones que están viviendo tal vez en su colonia y que se necesita atender. Y también les vamos a dar los preámbulos de lo que hemos estado haciendo o trabajando. Nos dice Willy Reusner, todo en orden. Jaime Arteaga nos dice saludos, Tony. Se escucha muy bien. Perfecto. Ya con la aprobación de Jaime Arteaga, vamos a iniciar con este ombligo de semana noticiero de opinión. Y pues bueno, los temas que vamos a tratar. Ha habido noticias toda la semana y todos estos dos miércoles ombligos de semana que no hemos salido a dar este noticiero de opinión. Y solamente vamos a mencionar tres temitas que han sido así como que más relevantes y que nadie nos ha respondido al cien o de una manera oficial. Solamente se ha privilegiado información a algunos medios de comunicación. Las cosas como son. Pues bueno, el primer tema. Lo que habíamos dicho desde la otra vez. Los cocodrilos de Jardines 2. Sí lo sabía. Sí hay cocodrilos. Ya salió por ahí la nota. Solamente en algunos medios de comunicación. Pero no se ha detallado la información de qué es lo que está pasando con estos cocodrilos. Al parecer solo es uno. Y al más o menos como como de este tamaño. Según me cuentan algunos de los reporteros que corren y caminan al cien por ciento que han ido allá. Verdaderamente es un es una especie que no está muy grande. Es un cocodrilo que sí verdaderamente corre muy rápido. Pero creo que está más asustado que nosotros. Y al parecer la dirección de ecología ya está moviendo y haciendo para para ir rescatarlos y regresarlos a su hábitat. Sin embargo, ¿cómo llegaron esos cocodrilos ahí? De hecho, aquí lo interesante sería que nos dieran la explicación lógica de qué es lo que está pasando en San Miguel de Allende porque no es no es secreto que aquí hay casas que tienen animales exóticos y no se está regularizando. Yo recuerdo que de niña cuando pasaba ahí por la calle de de Correos y 10 de Sollano, por ahí había una casita, una casita al parecer la casa de Varganes, que tenía un mono araña y pasaban por ahí los niños. Yo también llegué a entrar y era interesante ver el animalito ahí colgado que ya se tenía un letrero que decía no me alimentes porque me hace daño. Son animales que no debemos de tener en cautiverio. Y pues bueno, San Miguel de Allende se ha caracterizado por tener una presencia de norteamericanos, de extranjeros, que y también sanmiguelenses que gustan de estos animalitos. También en una manifestación, en una reunión allá en la San Luis Rey, se veía también a una persona que traía un lemur. Cosas así, ¿no? Cada quien, pero recordemos que un animalito, hay que tener esta conciencia, esta conciencia para comprarlos o adoptarlos porque son animales que los saca uno de su de su hábitat a ecosistemas que no pertenecen. San Miguel de Allende. Si no, Mario, dinos, dinos por ahí, Mario, ¿cuáles son las verdaderas animalitos que pertenecen a San Miguel de Allende? El tlacoache es uno de ellos. Y también tenemos por ahí un video en Antonieta Informa, ¿dónde han matado a los tlacoachitos? En la calle de Aldama. Ahí se los dejo. Segundo tema de noticias relevantes en San Miguel de Allende. La visita del gobernador a la empresa Lebellier. Espero haberla dicho bien porque es una empresa italiana. ¿O cómo sería el acento? Lebellier. Me gustó, me gustó. Bueno, llega el gobernador a esta empresa, pero es una empresa, un tema controversia en San Miguel de Allende. Fue inaugurada la primera piedra en junio, en junio de este año y luego en octubre la clausuran porque al parecer no contaba con servicios de agua, de luz y también estaba sobre terrenos irregulares. Hay que destacar que esta empresa se encuentra dentro del polígono empresarial. Y ahí también digo, a ver, si hay terrenos irregulares, polígono empresarial, entonces todo el polígono empresarial está igual. Pregunta sin resolver. Pues bueno, llega el gobernador del estado aquí a San Miguel de Allende, pero llega en versión secreto, a nadie se le avisa, nadie se entera y nada más nos enteramos cuando el presidente municipal postea en sus redes sociales que vino el gobernador a la empresa Lebellier, esta empresa automotriz que había sido clausurada. Y se manda luego un comunicado donde se dice que pues todo estuvo bien bonito, que se concretaron acuerdos, que van a trabajar, pero no nos hablan de la empresa. Y el gobernador del estado luego también en sus redes sociales, pues sale diciendo que todo bien bonito, todo muy acomodado. ¿Pero qué pasó con esa empresa clausurada? Ya le habrán quitado los sellos de clausura. Vamos a entrar rápidamente a Facebook, estamos por acá. Nos dice Mario Hernández, el basariscos astutus cacomixcle. El cacomixcle es de los verdaderos animalitos de San Miguel de Allende, que hace un lemur en el pueblo, que hace un cocodrilo. No, no, no. Terrible. Mario, muchísimas gracias. Es importante, es importante tu opinión y sobre todo, es importante que los sanmiguelenses verdaderamente conozcamos la fauna que aquí habita y que la respetemos, que la respetemos. Dentro de estos temas, de estos temas, vuelve el árbol de Navidad a la zona centro de San Miguel de Allende. Sí, ya sé, van a decir, ay, publicidad de esto, ¿no? No. Más bien, aquí lo interesante es, vuelve el árbol a la zona centro, pero ¿qué va a pasar con las otras colonias? Ya sé, ya han salido por ahí comentarios preguntando, ¿y qué va a pasar con los árboles que se ponían en los otros espacios? Al parecer no se van a poner. Las posadas que se hacen desde, uff, años en San Miguel de Allende, las nueve posadas siguen en los mismos recorridos, y ahora se suman conciertos, pero que solamente van a tener un cupo de doscientas personas por el tema de la pandemia, que todavía, ahí, dato, dato, que todavía en San Miguel de Allende no se ha levantado en sesión de ayuntamiento ninguna restricción, ni se ha bajado, ni se ha agregado una más, pero a nivel estatal, pues ya se ha mencionado que estamos en semáforo verde. Sin embargo, recordemos que en San Miguel de Allende todo esto se pasó por sesión de ayuntamiento, donde hay multas. Si no usas cubrebocas, este, reuniones, etcétera, y todo eso está como que en el limbo. No se ha tocado nada de nada. Y pues bueno, esos son como que los temas principales. Ha habido muchísimas noticias en todo, en todo la semana, en los dos, dos miércoles de ombligo de semana que no había tocado. Y, pero esto es así como que detallitos interesantes que están a la vista de todos, que son un poquito como tabú, como que está pasando, no nos están informando. Y pues bueno, pasamos a la sección de redes sociales, con este, esta frase hermosa que se llama, no te hagas, tú también las ves. Exactamente, las redes sociales, ahí estamos todos pegados en algún momento. También hasta personas adultas mayores que llega un momento en el que agarran su celularcito y se ponen a ver y dicen, mira, pues que esto está pasando. A lo mejor ya se enteran hasta después, pero todos estamos en las redes sociales. Así que en este tema de redes sociales no te hagas tú también lo ves. Quiero hablar también igual de tres temas. El primero es el Trejo Outfit. Sí, señores, Trejo Outfit. Ustedes saben que el presidente municipal, Mauricio Trejo, se ha nombrado como el presidente de las redes sociales y anda muy activo en las redes sociales. Pero ahí la onda es, ¿cómo lo va a aceptar la ciudadanía que no está tan de acuerdo con las redes sociales? Y también a la misma crítica que se le hizo al gobierno anterior de que hacía TikToks en horas de trabajo. Bueno, si ustedes no saben, hoy publicamos un videíto muy, muy interesante, muy divertido del presidente municipal, tomado de su cuenta de TikTok, donde él hace un trend, ahí él arreglándose, acomodándose y poniendo cambio de look, ¿no? Es interesante verlo y por supuesto que fue en la mañana antes de sus horas laborales. Quiero pensar, ¿no? Pero allí es donde entra esta controversia. En el estado se ha criticado mucho al presidente de Guanajuato, el señor Navarro, por utilizar esta red social de manera exagerada, por así decirlo, y que está prefiriendo darle juego a las redes sociales en TikTok, que es muy enfocado para jóvenes, para adolescentes, aunque ya se está rompiendo esa brecha y ahora ya se está abriendo también para tutoriales de personas que tienen una onda zen y cosas así, que está padrísimo. Y se ha criticado mucho el desbordamiento en esta red social de este alcalde en Guanajuato. También cuando entra Diego Sinoé, el gobernador del estado, y empieza a hacer sus TikToks, también fue criticado por tener situaciones de violencia, por tener situaciones de pandemia, y él está dando prioridad al TikTok. Sin embargo, el gobernador del estado no hacía estos estos videos, no quiero utilizar la palabra inadecuada, pero estos estos videos que se viralizan. Simplemente era un videíto oficial, ya saben, el político ahí hablando así de bueno, pues bienvenidos todos, hoy arrancamos esta carretera, muy así. Y en San Miguel de Allende, Mauricio Trejo, pues se ha proclamado el presidente de las redes sociales, tiene su TikTok, hace sus sus enlaces en vivo, por ahí nos está informando lo que debe de informar, pero ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? Hay esta disyuntiva. Y recordemos que en la administración anterior, 2018 a 2021, fue criticada muy duramente la que fuera directora en ese momento de comunicación social, por hacer TikToks dentro de hora laboral. Yo fui una de las que me acerqué con la directora, le pedí su opinión, le dije, por favor, quiero sacar la información completa, no recibí la mejor atención, se molestó, sin embargo, ya después de pasadas unas cinco horas, me ofrecí una disculpa. Y eso también hay que reconocerlo, ¿no? Que se disculpó, pero pues no sabemos si las hizo en horas laborales o no, pero fue dentro de las oficinas de comunicación social. Entonces, ¿por ahí dicen que todos coludos o todos rabones? No lo sé, no lo sé. Ustedes díganos qué opinan. Ahí está el video y también voy a agregar los enlaces adelante de cada una de las, de lo que estoy mencionando, porque todo lo que estamos diciendo, pues ya hay nota. No nos estamos inventando el hilo negro. Por acá nos dice Alondra Hernández, saludos. Ay, Alondra, saludos. Muchísimas gracias. Y pasamos con el siguiente tema en esta sección que se llama redes sociales, no te hagas tú también las ves, y es la queja de oficina, la queja de oficina de pasaportes. Pues resulta que sale por ahí en, en las redes sociales, una queja de la oficina de pasaportes que se ubica allá arriba en el edificio administrativo. Y en esta oficina se quejan de que no los atienden, que está cerrado. También de manera muy personal he recibido quejas de usuarios que han tenido malos tratos de las personas ahí dentro. Sin embargo, esto no se ha repetido. Esta denuncia no se ha repetido, nada más fue en una ocasión. Y fue cuando entraba esta nueva administración. Desconocemos también si son las mismas personas, si son las mismas personas de seguimiento de la anterior administración a esta. Pues bueno, salen redes sociales que los están tratando mal en la oficina de pasaportes y responde el gobierno municipal que pues sí se está atendiendo, pero hay una bronca con con la federación. La federación tiene por ahí un enlace mal acomodado, pero que ellos están trabajando bien. Y pues bueno, responden. Es importante darle el plus de que están haciendo caso a las redes sociales, porque ahí verdaderamente está el sentir de la ciudadanía. Entonces, eso también es otro otro temita que le dieron seguimiento. Y por último, en esta sección de redes sociales, no te hagas tú también las ves, está el tema de los despidos, de los despidos que han hecho al entrar en esta nueva administración. Por ahí hay una publicación, si no mal me equivoco, de los amigos de justicia alternativa que ellos se han mantenido en el anonimato, pero están muy activos en Twitter, en Facebook. Y por ahí mencionan estos despidos injustificados o estos despidos masivos que está haciendo el gobierno municipal actual 2021-2024. Y con ello es importante mencionar que todavía no está completa la plantilla laboral y ya vamos por dos meses de la nueva administración que se cumple el 10 de diciembre. Si dos meses o tres meses. No, dos meses. Entraron en octubre, noviembre, diciembre. Dos meses. Dos meses que arrancan y todavía faltan directores y la plantilla laboral. Lo que se había dicho era que pues había esta situación de que no se había hecho una entrega responsable de la anterior administración 2018-2021 a la nueva administración 2021-2024. Y con ello había también no había presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, todavía no se aprueba el presupuesto de ingresos y egresos, que eso es muy importante y de ahí ya dependerá también que vayan a tomar de decisión. No quiero decir que vayan a contratar o que no, porque no nos consta. No sabemos si se vaya a contratar o no se vaya a contratar. Cosas que se deberán informar en el informe de los 100 días. Exactamente. Y pues bueno, en esta sección de redes sociales, no te hagas, tú también las ves, sería todo. Y pasamos rápidamente a la sección de vecinos. Quiero decirles que la idea de estos noticieros de opinión ombligo de semana es mencionar ágilmente lo que hay, que ya ha habido, sin embargo, tocar temas específicos, no sé, como que ¿qué está pasando? Ya está la información, pero falta. Y también ya arrancamos con un nuevo formatito interesante, pero les tenemos una sorpresa después, más adelante. Pero ahorita ya tenemos un formatito aquí bonito, interesante, díganos si se ve bien, si pasa. Y vamos a tener invitados, invitados especiales para estos ombligos de semana con el objetivo de que yo hable menos y ellos hablen más. Pero siempre tocando estas secciones, ¿no? Y pues bueno, pasamos a esta tercera sección que se llama los vecinos. Los vecinos. Y los vecinos pueden ser muy queridos o muy incómodos. Los vecinos que hoy vamos a tocar es Dolores Hidalgo, San José Iturbide y Celaya. Exactamente, Dolores Hidalgo. Resulta que Dolores Hidalgo cada 15 días está haciendo los jueves, miércoles, miércoles jueves, miércoles jueves, está haciendo cada 15 días una mañanera donde invita a los medios de comunicación, la ciudadanía también los atiende, se abre un espacio de atención con los directores. Y algo que llama la atención es que mencionan y le dedican un tiempo considerable que en Dolores Hidalgo aumenta, empieza a aumentar las llamadas de extorsión y secuestros virtuales. Y cuando viene Andrés Manuel López Obrador a ir a Poato hace un par de días atrás, pues resulta que ese es uno de los principales problemas en todo Guanajuato. Sin embargo, los únicos que están hablando de esto son los dolorenses. Y hacen una campaña, abren una campaña diciendo no crean en esto, llámenos al 911. De hecho, hasta rescataron, hubo por ahí una situación de una nota donde rescatan a unas chicas que habían sido secuestradas. Y le empiezan a dar atención y están moviendo este tema. Cosa que no está pasando en ningún otro estado. Perdón, en ningún otro municipio. Y pues bueno, los dolorenses traen ese tema interesante. Y también, pues ya viene la Navidad, que nos cuenten qué viene para Navidad, porque su villa navideña les quedó muy bonita, les ha quedado muy bonita. Que nos cuenten qué viene para Dolores Hidalgo. El otro vecino, el otro vecino, un poco alejado, pero vecino, San José Iturbide. San José Iturbide anda muy chameador. Están poniendo, están echando a andar más bien todavía la administración y poniendo a los nuevos directores. Y lo que sucede el mismo día que el gobernador viene a San Miguel de Allende a revisar la empresa Lebelier, de la que ya hablamos, resulta que se va también a San José Iturbide a la colocación de la primera piedra de la empresa o del parque industrial Worldport. Espero que se haya escuchado bien. Bill, necesito que me digas cómo va mi inglés, definitivamente. También David, David Bosman. Saludos, David, que cómo me he regañado cada que hablamos por el tema del inglés. Y pues bueno, allá en San José Iturbide se van todos y allá con bombo y platillo que la inaugurada de la del parque este tecnológico Worldport. Y lo interesante también aquí es que allá sí anduvieron los diputados encargados de el distrito donde se encuentra San Miguel de Allende y donde se encuentra los apaseos, ¿no? Uno de ellos, pues, Ricardo Villarreal, Ricardo Villarreal, que actualmente es el diputado federal del distrito cero dos que está conformado por San Miguel de Allende, San José Iturbide, Common Fort y treinta y dos secciones de Celaya. Se fueron para allá, allá todo bien bonito, la inaugurada todo lo que daba, ya saben, el palazo, etcétera, etcétera. Pero San Miguel de Allende lo están olvidando, ¿qué está pasando? ¿Por qué no vimos aquí a estos personajes, a estos diputados en los eventos que hay? Si tienen broncas con el actual presidente municipal, pues creo que es tiempo de olvidarlo, ¿no? Y trabajar, trabajar por la ciudadanía que fueron quienes los eligieron. Y pues bueno, pasamos al último vecino, el vecino de Celaya. Allá los celayenses que tuvieron su su feria de la cajeta, hicieron un tapete impresionante, hermoso, que se viralizó en algunas redes sociales por el tema de de turismo y cómo lo estaban manejando. Pero el tema que quiero mencionar del vecino Celaya es de este foro que se hace en la ciudad de León, Planet Jones, Prevención de Adicciones. Pues resulta, ¿qué se está haciendo un foro en la ciudad de León? Repito el nombre, Planet Jones o Jones. Bueno, ¿y qué es de prevención de adicciones? El objetivo es que hoy, primero de diciembre, se iba a conmemorar o se iba a colocar en todo el estado de Guanajuato que este espacio sea conmemorado para prevenir las adicciones principalmente en jóvenes. Y se invitó a los cuarenta y seis alcaldes del estado de Guanajuato, pero nadie ha dicho nada. Solamente los celayenses. Exactamente. Ellos dijeron que ellos sí fueron, que ellos firmaron ahí, que están comprometidos de lo que propuso y ya inauguró y colocó el gobernador del estado Diego Sinoé. Pero en San Miguel Leyenda no han dicho que sí hayan ido. Los dolorenses no dicen que hayan ido. ¿Qué otros vecinos tenemos? ¿Qué otros vecinos tenemos? Está como que desapercibido. Como que no se entiende qué es lo que está pasando. Y pues bueno, eso sería en todas estas pequeñas seccioncitas que estamos llevando para ustedes en este ombligo de semana. Y también mencionar y agradecer todas las sorpresas que ha recibido esta página. Muchísimas, muchísimas gracias. Y también pues decirles, decirles a todos ustedes que vamos a estar más presentes, gracias a la vida, gracias a Dios, en todo San Miguel de Allende. Y agradecerles a todos ustedes que sin su apoyo, sin sus denuncias ciudadanas, no seríamos nada. También recibimos dos denuncias ciudadanas. Uno en la San Luis Rey sobre una persona que anda molestando a los transeúntes y vecinos. Estamos investigando esa situación. Y otra, otra, otra denuncia ciudadana que nos hablan sobre no un buen trato, no hay un buen trato. Y también que se están pasando por el arco del triunfo, las reglas. Algunos directores de atención ciudadana en San Miguel de Allende. Quiero decirles a todos ustedes que estamos atendiendo todas sus denuncias. Tratamos de que todo se publique. Siempre lo más rápido posible, con la celeridad más rápida. Sin embargo, en algunas nos tardamos por corroborar, corroborar los hechos. Así que, pues bueno, terminamos. Tratamos de hacer algo ágil y algo dinámico estos espacios, estos momentos, y que no hable yo tanto. Mejor que hable los demás. Y vamos a empezar a tener ya invitados, invitados especiales. Y este fin de semana, pues vienen muchas actividades. En el Parque Benito Juárez está el, por primera vez, el Festival de Januca. El Festival de Januca termina el 6, el 6 de diciembre. También mañana arranca la festividad o el novenario en honor a la Virgen de Guadalupe en Los Rodríguez. Y el encendido del árbol el viernes. Y pues bueno, toda una semana muy, muy, muy activa. También felicitar a los tránsitos y agradecerles que están dando vialidad en diferentes zonas. Y también mencionar que hemos publicado denuncias ciudadanas de otros elementos de tránsito que, al parecer, no están haciendo las cosas tan bien. Pero creo que también depende mucho de la sociedad, de la sociedad sanmiguelense en este caso. Así que, aportar todos para esta, para, para esta ciudad, para esta bellísima ciudad. Y pues bueno, agradezco a todos ustedes, a todos los que se hayan conectado. Le mando un saludo a Fili Alvarado. Mario, Mario, te mando un abrazo grande. Alondra Hernández. Y espero no se me estén pasando otros. Y cierro con un saludo al licenciado Tavo, licenciado Octavio. Cumplí. Mando saludos, porque luego me regañan. ¿Sale? Pues esto fue ombligo de semana. Y esto fue todo. Muchísimas, muchísimas gracias. Seguimos recibiendo sus denuncias. ¿Sale? Y toda la información. Adiós.